La palabra, el Grupo Parlamentario Aragonés. Sí, muchas gracias, señora presidenta, diputados, diputadas. Antes de iniciar, darle la bienvenida al consejero y también al equipo que le acompaña, a todos ellos, nuestra más cordial enhorabuena en nombre del Grupo Parlamentario Aragonés. Comentar, señor consejero, que tenemos, y digo tenemos porque todos los presentes tenemos que ir de la mano con el mismo objetivo que para el territorio resulta esencial, liderar la lucha contra la despoblación. Todos conocemos el escenario de nuestros pueblos aragoneses. Es muy triste que pueblos como esa vejuela, situado en la provincia de Teruel, no tengan acceso por carretera desde la provincia. Así como existen en el siglo en el que estamos pueblos que en nuestro territorio no tengan cobertura telefónica. Señor consejero, sabemos que esto es una labor de todos y el Partido Aragonés trabajará para ayudar a paliar este gran problema que sabemos que nos ocupa. Hablo de Avejuela, pero podría citarle otros ejemplos de Teruel, Huesca o Zaragoza. Debemos para ello mantener y desarrollar el sistema de comarcalización, coordinando de forma más eficaz y definida las competencias de cada uno de los niveles administrativos. De igual modo que actualizar la ley de comarcalización, dado que la comarcalización es la Administración más cercana al ciudadano en temas como pueden ser los servicios sociales, entre otros. Asimismo, se deben adoptar las medidas necesarias para armonizar la convivencia cooperadora y coordinadora entre la Administración autonómica y el resto de entes locales, diputaciones provinciales, comarcas y municipios. Asegurar los servicios básicos sanitarios, sociales y educativos a toda la población, en condiciones de equidad, adaptadas a las características de cada territorio. Culminar, muy importante, el plan de banda ancha al 100% en el 2020, algo que resulta importantísimo para nuestro territorio, dado que es lamentable que hoy en día existan municipios en los que sus hosteleros no puedan realizar los cobros con tarjeta porque no tienen cobertura de Internet. Problema que se aprecia, entre otros aspectos, como también puede ser la sanidad. Otro pilar fundamental de su consejería es la movilidad e infraestructuras. Pues bien, para empezar, tengo que reconocer que los planes de infraestructuras en general en Aragón, a todos los niveles, es un tema absolutamente importantísimo y absolutamente estratégico. Yo creo que la propia configuración de la comunidad autónoma hace que con muy poca población tengamos que acudir a muchos kilómetros de carretera. Les puedo asegurar, señorías, que acudir por Teruel, desde la comarca del Bajo Aragón, a la comarca de Gudarjabalambre, para ir a esta zona, tienen dos horas de viaje por carreteras, en muchas ocasiones intransitables. Por ello, las infraestructuras son el eje fundamental para luchar contra la despoblación. Tenemos que tener en cuenta que ellas son uno de los problemas que tienen las empresas para implantarse en nuestros territorios. Debemos recordar que por las carreteras no solo transitan turistas, son también el lugar de tránsito de autobuses escolares, vehículos de emergencias como ambulancias o bomberos, por lo que debemos de impulsar un plan de conservación y renovación de las carreteras autonómicas en todo el territorio. Desde el Partido Aragonés, como no puede ser de otra manera, reivindicaremos el impulso del corredor cantábrico-mediterráneo, de altas prestaciones por Teruel, que permita transportar no solo a personas, sino también a mercancías. Así como no nos cansaremos de impulsar la línea férrea del Canfrán y la travesía central del Pirineo, pilares fundamentales para nosotros. Debemos exigir a la Administración General del Estado el urgente desdoblamiento de la Nacional 232 Zaragoza-Alcañiz, de la Nacional 2 entre Zaragoza y Fraga y la liberación del peaje de la AP2, así como llevar a término las infraestructuras pendientes. Esto es de vital importancia, señor consejero. Como bien sabe, el tramo sin desdoblar de la N2 segó el martes una nueva vida. Cabe recordar que el Partido Aragonés presentó enmiendas en el Senado en este sentido por valor de 137 millones de euros. Así, se debe elaborar una ley de movilidad sostenible en Aragón y reivindicar ante el Gobierno de España el impulso del transporte ferroviario de viajeros en Aragón. Desde el Partido Aragonés entendemos que si una de las prioridades de las Administraciones es la lucha contra la despoblación, debemos ser capaces de trabajar en este sentido. Tenemos un territorio envejecido en el que año tras año se pierde población. No podemos descuidar el medio rural y en esto los poderes públicos tenemos una gran responsabilidad. El último de los pilares de su consejería es la vivienda. Para el Partido Aragonés la vivienda es un tema importante. Estaremos en la línea de que tiene que existir una vivienda accesible y digna para todos los ciudadanos, por lo que entendemos que se debe de impulsar la aprobación de la ley de vivienda que garantice de forma efectiva el derecho a una vivienda digna y adecuada, desarrollar un plan de vivienda 2018-2021 que facilite la promoción de las viviendas en régimen de propiedad o de alquiler e incrementar los recursos destinados a la rehabilitación de viviendas tanto en el medio urbano como en el medio rural. Me consta, señor consejero, que tiene una gran labor para esta legislatura y exponer que desde el Grupo Parlamentario Aragonés estamos completamente convencidos que trabajaremos desde el consenso, desde la voluntad de las partes y se pondrá todo el empeño para desarrollar todas las medidas y líneas de trabajo que favorezcan a nuestro territorio, que favorezcan a Aragón. La lucha contra la despoblación va a ser importantísima en esta legislatura y el Partido Aragonés, por supuesto, estará en primera línea. La despoblación es un tema que siempre nos ha preocupado y ahora más que nunca debemos de trabajar duro para afrontarla. Muchas gracias. 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 Gracias.